Es un lugar espectacular este conocido Lauret, en los pedazos de Lauret, muy fácil, aquellas personas que quieran llegar a Isla Grande, se vienen desde Panamá y antes de llegar a Colón, se desvían, ¿cómo se llama ese punto ahí, don Lauret? Sabanita, 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 ¿qué tiempo hay de Sabanita para llegar a Isla Grande? Una hora y media, una hora y media, la carretera es espectacular, hay transporte urbano, cobra a un dólar, cobra tres dólares para llegar, traerlo hasta acá y hay lancias, usted pensará, pero es que de una hora y media al punto de apoyo donde llega el bus, el bus que lo coge usted de color o lo coge ahí en Sabanita, fácil, ustedes ahí encuentran, cuando llega el bus, ahí encuentran personas muy queridas de la isla, la isla se ve al frente, están como a dos cuadros, y fácil, llegan aquí, trastúan con esta hermosa gente, una cultura panameña, gente amable, aquí encuentran colombianos también, dueños de hoteles, restaurantes, pero es un mar claro, donde usted, donde usted, todas las especies del mar, pues no le estoy diciendo todas, pero si ve muchas especies del mar, el cual se le puede acercar los seres humanos, o es del uno al otro, sin ninguna dificultad, y a probar esas delicias del mar, rico, una luna de miel, mejor dicho, invitamos a todas las personas para que lleguen, don Laure, el número celular, el número telefónico es suyo, y cual es el número telefónico, bueno, vamos a hacer una cosa, como cogimos a don Laure, lo cogimos desapercibido, en la plataforma, en la parte baja, donde está este video, ahí aparecen los números celulares, para que interactúen por el whatsapp, con las hijas del que se llama, Magaly, Magaly, Magaly y Laure, y Sabina, y Sabina, un saludo muy especial para ellas, verdad, las que ven mucho este video, lo van a buscar como hoteles, en las Islas Gran, o lugares turísticos, muy bien, vamos a visualizar entonces, por favor, si con la cámara, el hospedaje que nos ofrece, económico, Paulita, por favor, vamos a visualizar, ahí estamos viendo, cómodas habitaciones, ahí estamos, esta es una habitación, de dos camas, espectacular, ahí las están viendo, bueno, con su buen ventilador, estas son las habitaciones que busca la gente, por qué razón, porque aquí vienen a aislarse, a escuchar los sonidos, ahí lo estamos escuchando, los sonidos de los pajaretos, y aquí hay un salón social, para que las personas vengan, y visualicen su televisor, sus películas, y todo, y algo más, entonces me decimos que nos acompaña hoy, muy querido, sabroso, y allá de al fondo, estamos viendo el bar, así que, por favor, invítenme a un labrón, un labrón, un labrón, un labrón, un labrón, entonces, por favor, aquí, invítenme nuevamente a las personas, para cuando termine, me llamo a finalizar, ok, invítenme nuevamente a las personas, entonces, ¿qué encontramos aquí en Isla Gran? A ver, a ver, usted que usted ve aquí, ¿cuántos años lleva usted acá? Tengo, va a ver, como 20 años, 20 años, sí. ¿Y qué ofrece Isla Gran? Aparte de que estamos escuchando ya los sonidos, porque este... Mar, el mar, los loros, los loros, los loros, sí. ¿Qué otras islas encontramos aquí? A ver, los micos, ¿cómo es? ¿Cómo llaman ahí la isla de gata? Mame, mame. ¿Qué encontramos allá? También el... Bueno, mejor dicho, es increíble, esto es hermoso, es muy bonito, no le alcanzamos a visualizar. En la plataforma de la parte baja, va a aparecer el link del Facebook, que las hijas del señor Lauro van a subir, para que ustedes se interactúen con ellos y conozcan un poco más de este encanto, este paraíso, que es una vendida, que nos ofrece Dios para venir a disfrutarlo. Y vengan, que hay servicio de restaurante, con beneficios de mar económico. Aquí la habitación, usted le encuentra precios muy asequibles, y si viene una gallada, pues una familia, integración, tranquilo, que aquí se les acomoda. Hay también esparcimiento y todo esto. Esto es un lugar aquí, diga usted, como hacia la parte... El centro de la isla. El centro de la isla. Como algo muy simbático, toda una flora, fauna, todo es real, todo es real. Es muy bonito. Muchísimas gracias, señor Raúl. Salúdenme especialmente en esos cinco horas que no quiero llegar acá. Thank you. Por favor, un saludito a sus hijas y a toda la gente del mundo. Exacto. La próxima esa. Ok, muchísimas gracias. Finalicemos entonces, muy amable, los queremos mucho. Chao.